Y recién TV, internacional Pepsi Light, gran sabor, cero calorías Supremací de Lebel, Lebel, el poder de ser mujer Presenta, Calle Luna, Calle Sol Ay, ten cuidado Póngame oído en este barrio, muchos guapos lo han matado Ay, 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 que lo han matado Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol En los barrios de guapos, no se vive tranquilo Pide bien tus palabras, o no valen ni un kilo ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ven y baila conmigo! ¡Eh, eh, 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 eh! Camina, parate, no mire para al lado Oye, camina, no mires pa'l lado Camina, parate, no mires pa'l lado Ay, ten cuidado, ten cuidado Camina, parate, no mires pa'l lado Oye, camina, no mires, no mires pa'l lado Camina, parate, no mires pa'l lado Y pilas con los malos, y pilas con los malos Camina, parate, no mires pa'l lado Revísate el bolsillo que ya estás tumbado Camina, parate, no mires pa'l lado Y mosca con el pana que te tiene pillado Camina, parate, no mires pa'l lado Camina, parate, no mires pa'l lado ¡Gracias!